El gobernador, por invitarnos a Fortaleza, con las estrellas de España, si el gobernador nos corta a lindar, en el suelo y por el rey, en ese amor, por el amor, si el gobernador nos corta a nuestro señor, el gobernador, quítate tu malo rey, quítate tu. Quítate tu, pa' ponerme yo, quítate tu. ¡Oh, qué bonita que sabroso, de estar en la Fortaleza, como tu gran panqueo, mi ameñero, que el sello de Dios, quítate tu, pa' ponerme yo, quítate tu. ¡Oh, qué bonita que sabroso, de estar en la Fortaleza, quítate tu, pa' ponerme yo, quítate tu. ¡Oh, qué bonita que sabroso, de estar en la Fortaleza, como tu gran panqueo, si el gobernador nos corta a nuestro señor, que el sello de Dios, quítate tu. ¡Oh, qué bonita que sabroso, de estar en la Fortaleza, como tu gran panqueo, si el gobernador nos corta a nuestro señor, como tu gran panqueo, si el gobernador nos corta a nuestro señor, Me invitaron a cantar, esta tarde en Puerto Rico, como no, a gobernador no se ve para ir a la palia, esta tarde en Puerto Rico, como no, para poder demostrar, si se ve, por igual yo lo me cuido, quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú, quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú. El no se vea, no va a soñar, yo estuve nervioso, ya que me lo va a tocar. Si lo tumba lo compras ella, no tiene que pagarla, esta es la canción del toro.